Recientemente hemos publicado en Cuba Debate un trabajo que contextualiza las contundentes declaraciones de la Federación Cubana de Béisbol sobre la autodenominada FECUBE, una organización que surgió en Estados Unidos el pasado 5 de octubre formada fundamentalmente por peloteros cubanos retirados. La denominación responde a las siglas de Federación Profesional del Béisbol Cubano y las que han sido acompañadas por consignas del corte político para que se entienda su apellido es Patria y Vida. Ahora, estos miembros han sido invitados a participar en la serie intercontinental de Colombia prevista del 25 de enero al 1 de febrero. Aún no han armado el equipo pero están trabajando en este proceso. Hemos conocido por el presidente de la Federación Cubana de Béisbol que Cuba también fue invitada para participar en este certamen pero como las familias de Eitería que son los que están organizando el evento exigieron firmar un contrato que excluyera la participación en eventos similares como la serie del Caribe por 5 años Cuba no declinó y no aceptó a participar. Ahora, FECUBE tiene sus antecedentes en la Asociación Profesional de Béisbolistas Cubanos que nació en marzo de 2022 precisamente en el restaurante Versailles que es el centro de la actividad terrorista en la ciudad de Miami. Nació con el objetivo de presionar a las grandes ligas para armar un equipo que representaba a Cuba en el quinto clásico mundial. Finalmente esto no prosperó pero al menos sí conversaron con representantes de la MLB. De todos modos la MLB estaba consciente del papel rector de la Federación Cubana de Béisbol y como todos vimos tuvimos la oportunidad de formar nuestro TINACER el cual cogió el cuarto lugar en este torneo aunque se debe recotar y señalar todas las provocaciones que sufrieron nuestros peloteros sobre todo en la semifinal contra Estados Unidos en Miami. En este sentido destaca por supuesto que desde ese entonces la asociación recibió las críticas de la Federación Cubana de Béisbol incluso desde abril de 2022 las primeras declaraciones decían la dictada de un nuevo género así decía la Federación Cubana de Béisbol criticaba por supuesto su carácter usurpador incluso explicaba que muchos de sus miembros habían sido los que estaban en contra del acuerdo de la MLB recordar que fue firmado en diciembre de 2018 pero luego Donald Trump lo inhabilitó y hoy con la actual administración Joy Biden no se ha dado ningún pase de avance al respecto en tanto la postura de la Federación Cubana de Béisbol siempre ha sido hacia el diálogo. No se ha avanzado sobre todo por la política hostil de Estados Unidos. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes por supuesto que FECUBE es una organización que no busca sumarse sino dividir, que tiene más bien fines políticos y comerciales o sea trasciende los deportivos físicos y es así que el principal módulo de este torneo en el que va a participar es el premio metálico incluso ya varios de sus organizadores han convocado para reunir dinero que puedan financiar sus propios gastos. Para nada de esto justifica que se quiera usurpar los derechos de la Federación Cubana de Béisbol de poder dirigir la pelota en Cuba este proceso todavía que incluso este deporte ha sido considerado como patrimonio cultural de la nación.